Esta es nuestra 63 campaña y este año, el 22, lo vamos a dedicar a trabajar mucho sobre la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que es algo muy importante a nivel global, a nivel mundial, que todos los países han puesto de acuerdo en acabar con la desigualdad y con el hambre en el mundo, que es realmente nuestro principio básico desde que fuimos creados. Bueno, pues precisamente estas personas de los países en vía de desarrollo, que es donde Manos Unidas realiza sus proyectos, están más necesitadas que nunca. Entonces, pues apelo a la solidaridad de todos los valencianos, que no caigan en el olvido, que no sean personas discriminadas en todos los aspectos, sino que por ser hijos de Dios tienen el derecho a la dignidad de cualquier persona. Y nosotros tenemos también la obligación de ayudarles dentro de nuestras medidas.